saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo en donde les quiero informar que voy a estar una semana sin poder subir vídeos porque salgo de acá de santiago y me voy a ir a quintero de vacaciones así que no voy a tener oportunidad de subir de vídeos hasta hasta que yo regrese acá a santiago no sé cuándo regresaría pero podría ser una semana que yo esté fuera de santiago y bueno así que todo lo que tenga pendiente por revisar lo todo lo que tenga todo todo lo que tenga pendiente por revisar ya sea de de cualquiera de mis temas favoritos lo lo voy a lo voy a hacer en cuanto vuelva acá a santiago después de estar después de mi estadía en quintero y bueno esa era esa era la información que quería compartirles a ustedes y bueno con esto me despido adiós camifuera chao